Mire, es muy sencillo el asunto y búsquele y hágale como quiera. Si no hay agua, no hay vida. Hay una dependencia estratégica, si me permite decirlo, en la administración estatal, en todas las administraciones estatales, municipales, y federales, que es la enfocada a la administración, a la buena administración del agua en el estado, es la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. Al frente de ella está Germán Tena Fernández, a quien le agradezco que nos tome la llamada en este momento, que se encuentra en Zamora. Gracias, Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan José, Teatro Normal de Vitorio. Bien, aquí en Zamora, entregando un sistema de bombeo. Oye, y bueno, empecemos por ahí, ¿qué andan haciendo en Zamora? ¿Cuál es este sistema de bombeo? Había un depósito que estaba abandonado y que no tenía las bombas para abastecer a otros depósitos, para abastecer de agua potable a las colonias de Donaldo Colosio, la Carmen Ferran, y la primero de mayo. Y donde tenían que estar, este, captando agua del tren de riego para abastecer sus necesidades, y con esto ya estamos, hoy entregamos al ZAPAS, a los organismos operadores de agua potable, y a las líderes, y a los habitantes de las colonias, esta obra que va a permitir ya tener agua en los depósitos de cada colonia para que tengan el vital líquido. Ok, esto es importante, es inversión estatal. Es un millón doscientos setenta y ocho mil pesos de inversión netamente estatal, son instrucciones del señor gobernador, compromisos de él, que estamos cumpliendo aquí con las colonias, estas cuatro colonias aquí en ZAPAS. Ok, oye Germán, hay otra situación importante que creo que se debe también de destacar y de que nos expliques en qué consisten esta planta de tratamiento de aguas residuales que se ha estado impulsando este programa en varias localidades de la tierra caliente, ¿en qué consiste este programa? Bueno, mira, José, desde que llegó y tomó posición al señor gobernador y me dio y me hizo favor de meter a su gabinete, me instruyó que teníamos que tener un tratamiento de aguas residuales en el estado, el incremento del tratamiento de agua residual, nosotros recibimos el estado en Michoacán, generamos todos aguas residuales alrededor de ocho mil doscientos litros por segundo, todos los habitantes de Michoacán generamos casi una pipa de agua de residual por segundo, y estábamos tratando tres mil ciento sesenta y un litros por segundo cuando recibimos esta administración, y gracias a las gestiones del señor gobernador una inversión histórica en plantas de tratamiento de agua residual, y una de ellas fue la de Senado Moreno por diecinueve millones de pesos, ahí en Apatzingán, que es una comunidad modelo, y la otra fue en Úspero, una inversión de once millones y medio de pesos, también para una planta de tratamiento de agua residual, la de la de Senado tratará alrededor de quince litros por segundo, la de Úspero tratará cinco litros por segundo, y arrancamos ya una obra que también se inició en esta gestión, que fue una planta de tratamiento en Antunes, que se va a tratar alrededor de veinte litros por segundo. Ahora, estas plantas de tratamiento de agua, hablando de forma técnica, pero más o menos que le entendamos todos, este, cómo reciben el agua, qué proceso siguen, y muy importante también, Germán, a dónde se ve el agua tratada, porque pues hay en otros lados que las vuelven, el agua tratada la devuelven a los canales de agua sucia, y pues bonito negocio, cómo van a estar funcionando estas plantas. Bueno, en el caso, en el caso de Antunes son tres lagunas, una de una facultativa, una de oxidación, este, que a, que se, en una que circula el agua, se vaya oxigenando, y la se va a comerse toda la, toda la materia orgánica, y al final sale ya con, de acuerdo a norma uno para riego, y la idea en Antunes es que esa, esa agua sea reintimizada por todos los, por el módulo tres, todos los usuarios del módulo tres, esos veinte litros por segundo para que rieguen sus parcelas, que en este caso son limones, ¿no? En que el novio moreno es un rector anaeróbico, y de supo ascendente, y que, y luego pasa a unas lagunas, y también hacen la misma función, sale, entra la, toda la materia orgánica, sin basura, porque hay una, un, 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 este, un cálcamo, de, de tratamiento, donde todo lo que es plástico, soya sanitaria, este, bolsa, que se quedan en la rejilla, que limpia, y nomás entra pura materia orgánica al reactor anaeróbico. Ya limpia el agua, también queremos, y se no lo mueve. Perfecto. Germán, te agradezco muchísimo estos minutos, y nada más para concluir, ¿este programa continuará en otras comunidades? Sí, estamos gestionando, el señor gobernador, con Hacienda, que podamos concluir este año en Pichátaro, en la planta de tratamiento residual, inauguraremos la de San Lorenzo, también el recurso final de porregión, iniciaremos la de Vista Hermosa, la de Griseña, y así nos aprueba este recurso. Perfecto, muchísimas gracias. Germán Tena, buenas tardes. Buenas tardes, Juan José, así que ha tomado el auditorio, buenas tardes.